Vale, Valhalla, el DLC gratuito, si, continuamos Dificultad de combate recomendada al inicio Mal baja, vale, bueno, pues la recomendada es esta Vamos a ver qué pasa con Valhalla este, un DLC, que tiene historia Seguro que no recuerdas nada de este lugar Ah, nada que nos ayude Dime, hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? Se ha iniciado la ilusión No, no sé Ah, eso es un alivio Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar Por eso te elije que pidieras ayuda a Freya, varias veces No parece de humor para hablar conmigo Más bien al contrario, hermano Pero como tú prefieras Vale, bueno, solo hay que ir en línea recta No hay que girar ni nada Veo una cosa más adelante Arena negra Exactamente lo que describía la invitación Ya era hora de que llegáramos Vale, todo esto pasa justamente porque eso te avisa del juego Después ya de que te has pasado el juego Esto es que digamos que es como la continuación Continuación de la historia Está pasando algo Volvemos a los comienzos Vale, y como estáis viendo Han cambiado un montón de cosas en este DLC Las habilidades las tenemos todas Y es eso En un modo este De barrajada Se supone que es algo así como el juego de Returnal Que inquietante Es como si nos hubiéramos metido en un sueño ¿Dónde te vas? Digamos Como mejorando y demás Poco a poco Consiguiendo mejores arm Bueno, mejores arm Mejor equipamiento Digamos Y si mueres Tienes que empezar desde el principio Supuestamente son Creo que es Ni nada que eran 6 capítulos Así que yo pues bueno Lo voy a subir todo Todo hasta que llegue y ya está No parece que haya nadie por aquí Hasta que lleguemos al final Lo que tardemos Cerrada No te lo tomarás como una señal Para dar media vuelta y marcharnos Como hago siempre Unos 30 minutos mínimo Readas y Alphor Sinum Hautum Ser dueño de uno mismo Domínate a ti mismo Es una forma más poética de decirlo Pero sí Algo va mal Me siento más débil Quizá al Valhalla No le guste que nos hayamos colado Mi escudo no se abre No es el tipo de enemigos que esperaba encontrarme aquí Qué curioso Parece que este lugar te está ofreciendo una elección Vale Senda del arma Elige 1 Las lanzas imbuidas con absorción elemental Impliquen más daño cuerpo a cuerpo Pero el elemento absorbido se termine cerca de un rato Aumenta en gran medida la potencia de la habilidad Trampa de la serpiente Los glifos proporcionan modificaciones en el combate durante este intento Potenciar las armas proporcionan efectos únicos Los glifos de estadísticas aumentan los atributos de Grathor durante este intento Cada cofre tiene un símbolo faltante que indica el tipo de recompensa que contiene El 3 Que es el de la izquierda Vale Para acceder a la vista general de glifos Vale Aquí nos van poniendo todos los glifos Ellos Y demás Pero hay que equiparlo Ya está equipado Vale O sea que pues eso En cada Tenemos Intentos Así que a ver hasta donde llegamos En nuestro primer intento Si quiero mirar una cosa Eh Los gráficos Vale voy a poner Esto Rendimiento No sé por qué se había cambiado Porque ahora Ah Sí Así sí Porque se nota mucho más fluido Vale a ver Esto ya son habilidades ¿No? Vale 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 Tenemos El lanzamiento de hacha Con rastreo Me quedo con el ruido de Leviathan Se supone que estamos en la dificultad Más estándar ¿No? Digamos Hay una que es más fácil Todavía no Estamos con la dificultad Que te recomiendo Parece que por ahí Parece que por ahí no se puede pasar Y no hay forma de abrir Quizás sea el último resto de Asgard Aunque este sitio tiene algo irreal Al menos esta parte parece pacífica Deberíamos ir a ver ¿En serio crees que Freya nos habría ayudado en esto? Nos habría ayudado o te habría hecho entrar en razón Habría sido bueno para todos La verdad no veo ningún beneficio en evitarla No estoy evitándola Ha sido hasta el mismísimo Valhalla para evitarla Sé sincero contigo mismo No la estoy evitando a ella Yo aprecio a Freya Eso sí me lo creo Y me complace verte admitirlo Creo que ella también te aprecia A su manera Me encuentra útil No es lo mismo ¿Eso es lo que crees de verdad? No creo que entienda lo que me está pidiendo Me está pidiendo algo Vale, está todo completamente cerrado Aquí hay una puerta Y aquí hay algo Yo primero voy a mirar todo Pero tiene toda la puerta Y aquí hay algo Vale Yo primero voy a mirar todo Por ahí no se puede ir Vale, vamos a la puerta ¡Halhol, el duro! ¡Halhol, el duro! ¡Incierta! A ver si no tengo escudo ¿Vaisos? ¡Ten cuidado, hermano! ¡Vaya, hombre! A ver qué tocará ahora Claro, es que esto sin escudo no se puede ir haciendo Supongo que es... vale Volvemos fuera Para que aprendas lo que pasa ¿Has entrado en el Valhalla sin siquiera hablar con nosotras? Yo también me alegro de verte Era algo personal y no creí que fuera importante Has entrado al Valhalla, eso me parece importante Esta entrada es secreta ¿Quién te habló de este lugar? Lo clavaron en mi puerta hace tres días Kratos de Esparta Ha sido invitado a un desafío Afronta el pasado para enfrentarte al futuro Domina el Valhalla Domínate a ti mismo Y... te dice cómo llegar No tiene firma ¿Quién conoce esta entrada? Odin y nosotras Parece una trampa ¿Piensas volver a entrar? Vendrías conmigo Oh, no quiero entrometerme en tus asuntos personales Además, no puedo Al contrario que vosotros No he muerto ¿Qué ocurrirá si vuelvo a entrar? Depende de ti El Valhalla se aprovecha de los recuerdos de quienes entran Ahí serás un libro abierto Seguro que quieres entrar ¿Cómo lograsteis cruzar la puerta? Yo la forcé Solo con sus manos ¿Él la obligó? Hay una forma más fácil de entrar por si quieres volver Ven Sigrun Quizá luego podamos seguir nuestra conversación pendiente Por una vez, Mimir Ya has dicho suficiente Bien Bien De acuerdo En cuanto a lo otro, entiendo que lo estás pensando ¿Es así? Así es ¿Ya está? ¿Es todo? Te dejo pensarlo mejor Qué misterio, macho No sabemos qué conversación ahora anterior Muy bien, general Esta vez te enviaremos bien preparado Vale, elige un escudo y me la irá a esparta Vale, escudo Este cepillo usaba El que bloqueabas Un ataque este Y de la estorante Era la cólera El que me gustaba Para lograr el dominio completo de ti No puedes depender solo de las tácticas más familiares Utilizo las tácticas que más se adecúan a la situación Por supuesto Pero al variar tu estrategia Demostrarás al Valhalla Que dominas tus habilidades Y se te recompensará por ello No dejes de venir a verme O sea que había que ir Pues eso Había que morir Para que te puedan encontrar todo esto Vale Dominio Vale, se supone que habrá que conseguir estas cosas A lo mejor Preparación El dominio de la salud y la ira Las mejoras permanentes Se pueden comprar En las tablillas De piedra En la tablilla Del Valhalla Bueno Aquí hay Esto sí Que supondría Una diferencia Importante Las mejoras Que desbloquees Aquí Serán permanentes Vale O sea que aquí Vamos a mejorarnos La salud Y demás Y Voy a mirar Pues acaso Hay alguno más Nosotros hemos venido de allí Aquí hay Para El aspecto Se puede cambiar No sirve de mucho Porque Las armaduras En este caso No sirven de nada Pero digamos Que puedes tener Todas las armaduras Estas Por favor Hombre Mira Coraza de Zeus De Ares Un montón de corazas Armadura de muñecas Igual Y las armas Pues también Se puede tener Lo que tú quieras Vale Pero solo es Personalizar No es Que te hagan más fuerte Vale Entonces Ahora se puede decir Que sí Que es el primer intento Que hacemos Estoy listo Hearth Gunner Vení Ya puedes entrar En el Valhalla Por esta puerta Sin sufrir La penalización Por Polar Gracias Que ha sido Bueno Vamos con el primer intento Algún maldito sentimiento Esta vez No Todo va bien Gracias Doncellas Escuderas Genial Volvamos a intentarlo Se van actualizando las tareas Hasta con la victoria Es decir Que vamos haciendo Todo lo que podamos Si morimos Podemos hablar con ellas Y demás Así hasta que lleguemos A hacer los seis capítulos Que son Y consigamos hacerlo todo Vale Yo voy a seguir Con el hacha Aunque le voy a ir Con el hacha Con el hacha La has hecho enfadar No diría que está Enfadada conmigo Irritada quizá Decepcionada seguro No te preocupes Por nada hermano No dejaré que me distraiga De lo que sea Que hacemos aquí Vale Eso sigue estando cerrado Así que esto No tiene nada que ver Con Asgard Solo es algo Sacado De lo que recuerdas De allí Fascinante Hermano Debo admitir Que Me parece Que la idea De Freya Tiene mucho sentido ¿Qué mejor Dios de la guerra Podrían pedir Los reinos Que el general Que ganó El Ragnarok Tratando de salvar Vidas Si cuentan contigo Su consejo De la paz Podría hacer Mucho bien Ese puesto Ese título Ya lo te ve En el pasado Ya sabes Lo que ocurrió Ella también Por supuesto Que lo sabemos Pero ¿Por qué debería importar Más quién fuiste Que quién eres Ahora? Es decir Vale Que se mueve un poco El joystick Como siempre O sea Que lo que le ha pedido Es que se convierta En el dios de la guerra Ahora De los nórdicos Hablamos después Hay de concentrarme Ahora que no has estado Claro Céntrate Cómo no Bueno que bueno No se puede pegar Aquí Fuego a la izquierda Que espectáculo Ahora que hay una pelejilla De salud Es que es la primera vez Es que vemos Una piedra de estas Y no hay nada Y esto yo creo que Más o menos Es bastante sencillo Matar Lo que haya de matar En cada zona Conseguir Elegir cualquier cosa De estas De estas Me gusta, la verdad. Aún así, ¿por qué dejarla sola? Sinodín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se resuelven con palabras, un dios de la guerra asegura unas reglas y obliga a cumplirlas. Necesitan fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir Freya? Vale, entonces esto es para tener cosas temporales. En esta, digamos, ronda. Vale, ahí abajo... eso no se puede conseguir. Esto no sabe exactamente qué es. Y aquí había otro cofre, pero no se puede coger. Vale. Más o menos, en la derecha, sí que es bastante ideal, ¿no? Cosa que se agradece. Y no tienes que ir por ahí... explorando mucho. Y sí que es un poco estilo al juego Returnal. ¡Vá, jefe de la derecha! el cofre en este caso aquí no nos han dado nos han dado ecos efímeros que están ahí en la derecha estos deben de ser tus recuerdos de Spartan Freya sabe que no me negaría a ayudarla en momentos de necesidad he hecho y haré lo que pueda para luchar por la paz sin importar el título sin importar mi autoridad conoces tan bien como yo el poder de las palabras los juramentos la gente necesita saber que te comprometes con ellos y contigo mismo que estarás ahí para ellos y yo sé que será así comprendo tu recelo hermano pero ya has dejado atrás el pasado todos lo vemos no sabes todo lo que soy lo que eras me has hablado de tu pasado y sí gran parte de él fue horrible pero has demostrado una y otra vez que ya no eres ese hombre vale se va mejorando poco a poco ahora hasta donde llega esto como es temporal vale se supone que será la puerta nos volvemos a la puerta ya está si realmente no hay más caminos que hacer todo esto no hay no hay no hay ¡Gracias! Vale, sello de dominio. Y voy a mirar por si acaso. Vale. Esto, justamente. Tiene toda la pinta de que en todos los sitios habrá una piedra de estas. Vale, tocan las arenas ascendentes. Hemos vuelto al santuario. Vale. Así que estos son arenas. El combate es esclarecedor. ¿Qué es esto? Tu pasado. Reconoces tu antiguo trono, ¿no? Crouch. No he olvidado la deuda que tengo contigo. No entiendo de verdad lo que estamos hablando. Me sigue pareciendo una temeridad. Aquí viene. ¡Qué raro! Hemos salido, pero no hemos... Ya sabes. A veces llegas hasta donde estás dispuesto a llegar. ¿Es una decisión del Valhalla o tuya? ¿Significa esto que has acabado ahí? Cierto. Descubriré quién me ha invitado. Creo que me estoy acercando. ¿Seguro que merece la pena morir por eso? A estas alturas ya estamos bastante acostumbrados a morir. No sea superficial, Mimir. El Valhalla te restaura tras una muerte honorable en combate. Pero más allá de eso, establece sus propias reglas. Y si no las respetas... Kratos, el peligro de muerte ahí dentro es real. Está bien saberlo. Si por bien te refieres a muy desconcertante... Te deseo toda la suerte del mundo. Estamos otra vez en la entrada. Vale, comienza un nuevo intento. Bueno, te hayas preparado. O sea que vamos a prepararnos. Justamente llevo 30 minutos. Así que... Así que yo creo que voy a hacer eso. De prepararme. Y grabo el siguiente intento, digamos. Vale. A ver. Veo el marcador de tareas para aceptar nuevas tareas y recoger las recompensas de las tareas. Que hayas completado. El marcador ofrece tareas en ciclo que puedes repetir de forma aleatoria. Así que échale un vistazo a menudo. Vale. Empujones desde salientes. Vale. 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 Esto era para mejorar Y luego dirán que mejorar no tiene precio Una mejora Vale, se puede conseguir el 9 Y ahí hacen falta triunfos divinos Esto como es permanente Lo vamos gastando Vale, aquí ahora Selecciono el escudo resplandeciente Para recibir recompensas adicionales En el siguiente intento O sea que este O este Vale Si te dan más cosas Y esto de la cólera Igual te dan más cosas con la furia Vale, pues lo dejamos justo aquí Y nos vemos en el siguiente intento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!